Música Con récord de asistencia finalizó la feria del libro en Cali, que este año contó con carpa dedicada al público infantil, exhibición de más de mil muestras literarias, cine, presentación de libros y gastronomía. Librerías nacionales e internacionales se dieron cita en la sucursal para deleitar al público caleño con una variada muestra editorial. Somos de Bogotá, somos la tienda especializada en teatro a nivel nacional, desde México hasta la Argentina. Tenemos todo relacionado con teatro, que son títeres, marionetas, son muy fáciles de manipular, como tú los ves. Son geniales, hermosos. Música Tenemos diferente material, como gastronomía, infantil, interés general, todo lo relacionado con los idiomas, inglés, español, francés, portugués. Nuestros productos los encuentran en las librerías de la ciudad, de los centros comerciales, en Panamericana y en la 14. Y también invitamos a los docentes de colegios, universidades y el personal de bibliotecólogos para que nos visiten. Porque la verdad, mucha gente cree que la luz solo es de diccionarios y en realidad nuestra empresa tiene un gran portafolio. Bienvenidos al stand de Fondo de Cultura Económica. Nosotros somos un sello editorial mexicano que tiene su filial en Colombia desde hace 34 años. Estamos aquí con una muestra bibliográfica. Traemos más de 4.500 ejemplares, más de 3.500 títulos. Tenemos un énfasis muy amplio en el área de humanidades, filosofía, sociología, psicología, historia, economía, política, derecho. También nuestro catálogo en el área de literatura es bien extenso. Tenemos muchas antologías, poesía, autores como Fernando Pessoa, como León de Greif. Y nuestro catálogo infantil que también es bastante generoso. Tenemos libros para niños desde los 0 años de edad hasta los adultos de 99 años. Nosotros estamos representando la empresa Colecciones Didácticas. Es una empresa caleña que lleva más de 10 años haciendo promoción de lectura en los colegios. Tenemos página en Instagram, en Facebook. Así que los invitamos cordialmente a que nos sigan por las redes. Allí estamos publicando todas nuestras novedades. Hay libros para niños hasta la adolescencia. Y también tenemos los libros de cocina, libros de cocina saludable. Entonces están cordialmente invitados. Promocionando este libro que llama Nuevas Verdades de Cómo nos gobiernan. Es una historia política de nuestro país, de nuestros presidentes. Desde 1930, desde Enrique Olaya Herrera hasta el actual mandatario Juan Manuel Santos. El autor es un industrial vallecaucano. En realidad nació en Ecuador por cosas curiosas de la vida, pero sus padres eran antioqueños. El primero publicó un libro, que es este. Cómo nos gobiernan en Colombia en el año 1998. A raíz de la publicación de este libro fue demandado penalmente por difamación y calumnia por un expresidente que se vio muy golpeado por el libro. Tres años más tarde, el juez falla a favor del autor. Entonces saca este segundo libro que se decide llamarlo Verdades sobre Colombia. Porque, como dice él, ya demostré ante las autoridades que lo que digo en mis libros son verdades. No difamaciones ni calumnias. Este fue en el año 2011 y ahora en el 2016 publicó este, que es una recopilación de los dos libros anteriores, actualizado ya con los dos últimos mandatos del expresidente Uribe y el actual de Juan Manuel Santos. Estamos en el stand de ambientes de aprendizaje. Esta es una empresa dedicada totalmente a toda la parte de pedagogía. Manejamos cuatro líneas, la parte tecnológica, mobiliario, libros y material didáctico. Lo que estamos exigiendo en la feria del libro es todo lo que se refiere a juegos de pensamiento, libros infantiles, juegos didácticos para niños desde los dos años y medio en adelante. También manejamos todo lo que sea de mobiliario por clases. Clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. O sea, para preescolar, para primaria, para bachillerato y para kinder. Los caleños mostraron su civismo y participaron activamente de todas las actividades. Cali le dice hasta pronto a la Feria Internacional del Libro.